claramente no tengo pantalones no me sirve ningún pantalón vamos a hacer uno la idea es hacer una especie de pantalón tipo culotte de estos anchotes cómodos y que sea elástico o por lo menos flexible en la cintura y tengo esta tela que creo que está ideal es una tela tipo camiseta que conseguí en el cajón de los retales de mi tienda de telas entonces tengo apenas esto no llega ni al metro tengo apenas si se medir pues 90 centímetros pero creo que me da bien para hacerlos tipo culotte que queden como media pantorrilla y después la parte de la cintura es la que voy a hacer adaptada cómoda no tiene por qué ser un pantalón premama yo lo voy a adaptar pero pueden hacerlo tipo pantalón cómodo culotte cómodo irene y ya que es el segundo niño porque no aprovechas los pantalones del primer embarazo porque yo me pasé el embarazo en invierno el niño nació en mayo entonces este es al revés y claro los pantalones de invierno yo me lo pasé con leggings y hace calor para leggings aún así quiero tener algún pantaloncito porque a veces uno no quiere estar todo el día en vestidos y faldas y menos cuando empiece ahora en verano sí pero cuando empiece un poco más de fresquete pues no y estos van a estar ideales porque aquí hasta octubre noviembre va a haber todavía calor entonces tengo esta tela que creo que está ideal que es una tela elástica tipo camiseta y tengo apenas 90 centímetros no tengo mucho es un retal que compré que cogí del cajón de mi tienda de telas y supe que era para esto entonces voy a hacerlo tipo culotte anchote y flexible en la parte alta así que no es que vaya a ser premama totalmente lo pueden hacer como pantalón cómodo simplemente no tiene que ser premama yo le haré una modificación en la barriga para bajar un poco la parte del frente para estar más cómoda pero vamos que lo pueden hacer recto normal y para trazarlos vamos a ir por lo fácil vamos a clonar y yo tengo este pantalón que lo hice yo y lo arreglé hace poco me lo estuve poniendo los hice capri porque largos no me los ponía que me encantan los capri entonces me los acabo de probar me sirven lo que pasa es que claro no me cierran pero me suben y todo no he engordado piernas como tal lo que me interesa es la curva toda que tiene el pantalón para recrearla y antes siquiera de empezar a grabar lo que hice fue asegurarme de que la máquina iba a coser esto bien así que probé en una esquina con un zig zag y va estupendo o sea que proyecto con ganas sin miedo con mi trozo de tela cortado voy a empezar doblando las piernas de los pantalones haciendo el hueco del tiro y cosiendo los costados para así meterlas una dentro de otras y coser el tiro todo seguido voy a recortar la parte del premama y coser la parte del cinturón para subir el vuelto y terminar bueno como todo un pantalón ancho que estira voy a trazarlo de forma diferente voy a cortar 20 centímetros que va a ser para la zona de la cintura y eso es lo que me va a dar sujeción al pantalón y después la tela extra que me queda ese rectángulo lo voy a cortar a la mitad y esos cuadrados van a ser cada pierna del pantalón no voy a cortar cuatro paneles sino que ya voy a dejar una costura doblada y ya va a estar como hecho un trozo del pantalón que va a ser la costura interior entonces voy a poner el mío a clonar encima y voy a cortar igual tanto para el frente como para la zona de la espalda aquí la curva de en medio y una vez hecho esto aquí está la curvita vamos a la máquina con un zig zag a cerrar el otro lado esto queda abierto porque es la curva que voy a unir al otro lado coser todo junto después tengo la máquina enhebrada en un poliéster negro tengo una aguja normal porque la mía con punto de bola nueva y tengo el pie de teflón que ayuda un poquito en estas telas aunque creo que no le hace falta en realidad por favor yo voy a coser y ya está es algo para mí entonces no voy a hilvanar pero hilvanen si lo ven necesario o con al fin le eres si van a probarse primero hilvanen y luego ya si van más seguro hay un dicho en inglés que es lo que digo no lo que hago yo no voy a hilvanar hoy bueno y con la costura si se fijan lateral cocida voy a coser los dos interiores entonces ahora ya uniendo los debería quedar bien voy a unir estas dos curvas y aquí sí que voy a poner unos alfileritos a ver hoy cara sobre caras pero vamos a darles la vuelta este es el famoso no sé si es el método burrito como lo llama la gente entonces voy a meter una pierna dentro de la otra esto no lo he hecho nunca por lo visto este es el método que hacen los astres y ahora ya si puedo coser la curva esto no se ve nada a ver cómo se explica esto en la vida claro toda esta curva ya está cara sobre cara así que tenga un pantalón una pierna al derecho y otra al revés como cuando coso las mangas tendrán que estar cara sobre cara si lo ha hecho y otra pierna al revés para poner una dentro de otra y que coincida la curva porque si no desde fuera es más difícil de coser pero mira si aquí está la curva claro que esta sería toda la curva del pantalón de adelante atrás así que vamos a hacer eso nunca lo había hecho fíjate tú mi cabeza no está para tanto creo yo madre mía bueno yo sabía que este método existía lo había leído había visto cómo se hace no lo había hecho nunca la verdad así que hace tiempo que no cuando pantalones en realidad pero mira qué bien desde tú no no pensé yo que mi cabeza fuera del para tanto hoy a ver si no se me olvida a coser esto con un cícero que no lo había hecho que no me olvida a coser esto con un cícero bueno me los acabo de probar me sirven contenta y ahora es cuando yo voy a hacer la modificación pre mamá que es bajar la parte del frente de la costura del frente 10 centímetros voy a bajarle para estar más cómoda con la barriga y que no queden así después que se vea de la barriga que baje recto el pantalón sino que se acople a la barriga ustedes pueden hacer esto perfectamente sin esta modificación ahora y para la parte del cinturón tengo la tela extra de 20 centímetros y lo que voy a medir es el contorno de la cadera entonces ahí simplemente voy a coser la costura lateral y lo voy a coser al borde del pantalón y Gracias por ver el video. 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 La cintura quedó estupenda, no está demasiado baja, entonces después si la barriga sigue creciendo puedo seguir poniéndomelo, no va a haber problema. Y es algo que pueden hacer sin la modificación premamá, sin bajar estos centímetros en la costura del frente, pueden hacerlo y les va a quedar un pantalón culotte súper cómodo. Así que ya me cuentan si han cosido alguno, si les gusta este estilo y si les gusta este contenido consideren suscribirse, que subo dos videos semanales y así no se pierden nada. Y les dejo por aquí, por ahora, una lista de reproducción de pantalones. A ver, ya me cuentan. Chao. Ah, es la cremallera. Ok. Madre. Proceso. Se va a ver la... Uh, estoy hablando sin... Ay, por Dios, qué sueño. Uh.